bienvenidos amigos del canal bueno menudo susto recibió ayer belén esteban y es que le dio una bajada de azúcar tuvo que ir la ambulancia no reviste gravedad vale he leído por ahí noticias impresionantes incluso de hace 13 minutos están saliendo noticias en medios digitales estos fake y me aparece repugnante que se esté vendiendo como si le fuera como casi casi tuviera pie y medio en el otro barrio yo la verdad que estoy flipando bueno yo la última hora que tengo es que ha subido dos historias a su instagram está promocionando ya sabéis bueno en una se está maquillando hace una hora y en la otra hace 11 minutos sabores de la esteban con lo cual qué más os puedo contar no está está bien simplemente que le dio un bajón de azúcar no es la primera vez que le da le dio estando allí bueno se ausentó y bueno ella no quiso que se le diera bombo oye seguí usted con el programa no quiero molestar no seguí usted con el programa no digáis nada de mí y hasta ya hoy me tomó el día de descanso porque le dio una bajada de azúcar fuerte y bueno era lo más recomendable no evidentemente así que nada independientemente de lo que tengamos por las actitudes de belén esteban desearle desde el canal enrique garcía que tenga una pronta recuperación que insisto ya es patente está haciendo vídeos en instagram me imagino que hoy acudirá a su puesto de trabajo con normalidad y veremos si dice si nos da alguna pista más de cómo fue exactamente unos detalles algo más pero bueno ya os digo que he leído por ahí burradas barbaridades y no hagáis caso a ciertos medios digitales que no sean reconocidos vale dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo